LUCAR NEL MADRÍGUEZ LUCAR NEL MADRÍGUEZ LUCAR NEL MADRÍGUEZ LUCAR NEL MADRÍGUEZ Venimos caminando así por la calle, vimos dos o tres caritas sospechosas y ¿qué hacemos? Cruzamos Porque acá estamos salvadísimos, ¿no? Te vamos a robar, gato Chicos, cruzó, nos cagó, ¿eh? No, yo siempre me voy a caer con mis primos y mi tío viene manejando la camioneta y para a cargar gas en la mitad nadie nos dice ¡Ay, querés comer algo! Chicos, despiértense y bájense porque el auto puede explotar ¡Dale, comete! Y nos bajamos como con mierda ¿Ya comiste? Si querés traerme algo ¿Viste que tenías algo? Y nos quedamos todos AL LADO DEL AUTO Si explotan nos hacemos mierda igual La gente va a dar una empanada de carne picante y la perra dice ¡Ah, pero es picante! ¡Carne picante! La palabra oferta, ¿viste? Y la gente viene caminando por una avenida, ve la palabra oferta y se vuelve loca Se convierte en zombi, ¿viste? Y dice una oferta Mirá, me compré una correa Pero no tenés perro, no importa, estaba en oferta ¿A poco le doy la panchita? ¿A poco le doy la panchita? ¿A poco le doy la panchita? ¿Se acuerdan de los Teletubbies? ¿Cómo no te va a hablar la panchita si tenés un televisor de 16 pulgadas incrustado en el tomo? ¿Se acuerdan del chaboncito que era re repetitivo? ¿Te acuerdas que decía? ¿Cómo ando, eh? ¡Muchas gracias! ¡Soy el Lucas Rodríguez! ¡Felte el aplauso para él!